La semana pasada organizamos un operativo precisamente tanto al municipio de Guadalupe Victoria como a otros municipios en base a una queja que teníamos del rastro municipal de Guadalupe Victoria. Ya fuimos, hicimos una verificación de manera exhaustiva, muy exhaustiva, de tal manera que son 150 puntos que nos marca la norma y en ese sentido estamos trabajando, les estamos dando un plazo de 15 a 20 días para hacer las mejoras continuas y comentarte que en 20 días vamos a regresar en específico a este rastro municipal de Guadalupe Victoria. ¿Es el único que se tiene que reportar hasta ahorita? Hasta ahorita sí, y no dejamos, comentarte que en el rastro municipal de aquí, en Ciudad Pecuaria, en todos los rastros de aquí nosotros tenemos de manera permanente, diaria, médicos veterinarios que están en constante observación para que la, como nosotros le denominamos, las carnes rojas y lo verde, se le dé el manejo adecuado como debe de ser y hasta ahorita no hemos tenido ningún problema en ese sentido.